Yo he nacido con todo esto. No he conocido otra cosa. No entiendo por qué tanta fiesta. No me parece exagerado y forzado incluso. El orgullo es que es absolutamente necesario. Si no has tenido nadie en tu entorno cercano, pues parece todo que esto es cosa de la cuatro chaladas que se suben a una carroza a gritar porque no tienen otra cosa que hacer. No le deseo a nadie el sufrimiento que se vive cuando vives con miedo y con vergüenza y cuando puedes sencillamente vivir y disfrutar. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Belén. Yo soy Alba. Encantada. Encantada. Lo que yo noto de hoy en día en las series, en las películas, en televisión incluso, es que es como que se están metiendo demasiados personajes queer, en plan, ahora las protagonistas son lesbianas, ahora él... o sea, antes como que, como mucho, o sea, que está bien, porque para mí el cine es como de las mejores herramientas que hay para llegar a la gente y transmitir mensajes, pero como que hemos pasado a que el único personaje gay de toda una película fuese el amigo de la protagonista, a que ahora me parece incluso forzado cómo se están metiendo. Lo que no era normal era lo de antes. No había absolutamente nada, no había ningún referente, no tenías a quién preguntar. Recuerdo que cuando era pequeña, por mucho que lo intentara, no conseguía encajar. ¿Sabes lo que te digo? Daba igual que fuera con niñas más mayores, con niñas más pequeñas, bueno, iba a un colegio de monjas, claro. Entonces, niños no había. Y da igual lo que hiciera, no conseguía encontrar mi lugar. Y al final sientes como que lo que te pasa es raro. ¿Sabes? No es algo normal, sino que es algo que tú tienes que hacer por mejorar. La verdad es que no sé si es por la terapia, pero tengo esa parte de mi vida como, no sé, como más tapada, como bloqueada. Solo recuerdo eso, intentar querer encontrar un sitio donde estuviera aceptada, que al final es lo que todos queremos. Yo, afortunadamente, porque he tenido una hermana mayor que es maravillosa, que si no hubiera sido por ella, la verdad que no sé, no sé qué hubiera hecho. Con mi familia no me hablo. No tengo... No tengo contacto con nadie. Lo siento. No, 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 tranquilo. O sea, me lo puedes contar. Si es que no es fácil. Lo que pensamos que ahora es tan fácil, no lo es. De verdad. Fíjate lo que hemos tenido que pasar, que no... Vamos, por favor. Lo ideal sería que no pasara la gente por nada de esto. A mí, a día de hoy, es muy raro que me puedas encontrar manifestando ningún tipo de... de gesto cariñoso con mi pareja en público. No podemos. No nos nace. Yo te entiendo y me ha servido de verdad un poco hoy en escucharte. Y ojalá pudiese escucharte mucha más gente porque creo que es muy necesario que se escuche. Yo creo que es un poco lo que se pierde. Las historias de cada uno, las experiencias de cada uno, porque yo creo que eso es lo que hace, lo que deja la huellita para que el mundo cambie. Está claro. Está claro. Hay que tener valentía también para poder hablar. Está claro. Sí, pero tú eres valiente. No sé yo qué decirte. A mí el compartir el rato con Belén me ha influido un montón. Sobre todo me duele que a estas alturas haya un gente que se sienta así.